De la mañana sean todas y todos bienvenidos a este contacto en directo, hoy es 17 de diciembre de 2019 y nos conectamos con la señal desde el Panteón Nacional donde se desarrollan los actos conmemorativos por la desaparición física del libertador Simón Bolívar. Vamos al Panteón Nacional. Atención, FIR, con los comandantes de las agrupaciones, desenvainen, Sables, a discreción. Por parte del ciudadano Antónico Ello, viceministro de Policía y Seguridad Jurídica, al ciudadano Mayor General, Néstor Luis Reverón Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El contacto lo establecemos desde el monumental Panteón Nacional Mausoleo del Libertador a propósito de rendir honores al padre de la patria Simón Bolívar al conmemorarse 189 años de su pase a la inmortalidad. Vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, nuestra gloriosa bandera nacional. Chávez vive. Independencia y patria socialista. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Leales siempre. Mi mayor general, buenos días. Permiso para recibir de sus manos nuestra gloriosa bandera nacional. Independencia y patria socialista. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Leales siempre. Mi general en jefe, permiso para retirarme. Gracias. 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 Atención. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Atención! ¡Fir! Una vez bajó a Bolívar de las 14 y lo puso aquí, adelante, como guía en la senda de la independencia. Bolívar fue un abanderado de las luchas justas. Se corrió de tú a tú con sus semejantes, como iguales, indios, negros y criollos. Formaban un ejército patriótico. Ese es un mensaje sin precedentes. Unidos, indios, negros, criollos, propios y extraños. Es que vamos a construir la historia grande. Ha crecido como ejemplo del libertador. Resiste y gana batallas tras batallas para avanzar en medio de las adversidades nunca antes vistas. Con Bolívar en mente, la patria de Bolívar no duda ni un segundo en empujar las armas para defender la soberanía y la independencia de la patria ante los intereses extranjeros. Es así la revolución bolivariana, un movimiento independentista, antiimperialista, que se ha ganado el respeto del mundo entero. Aproximadamente, conmemorarse 189 años del pase a la inmortalidad del padre de la patria, Simón Bolívar, es importante destacar algunos datos de interés. Y es que Simón Bolívar participó en 472 batallas y solo fue derrotado 6 veces. Dichó en 79 grandes batallas y solo tuvo riesgo de morir en 25 de ellas. Liberó 6 naciones. Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Fue jefe de estado en 5 naciones como Bolivia, Perú, Guayaquil, Gran Colombia y Venezuela. La república de Venezuela y la nueva Granada quedan desde este día reunidas en una sola. Bajo el título glorioso de República de Colombia. Artículo segundo. Su reitero será el que comprendiría la antigua Capitanía General de Venezuela y el virreinato del nuevo reino de Granada. Abrazando una extensión de 115 mil lenguas guajodadas, cuyos términos precisos se fijarán en circunstancias mejores. Artículo quinto. La República de Colombia se dividirá en tres grandes departamentos. Venezuela, Quito y Cundinamarca. Que comprenderá las provincias de la nueva Granada, cuyo nombre queda desde hoy suprimido. Las capitales de estos departamentos serán las ciudades de Caracas, Quito y Bogotá. Quitada la adición de Santa Fe. Artículo séptimo. Una nueva ciudad que llevará el nombre de Libertador Bolívar. Será la capital de la República. Su plan y situación se determinarán por el primer Congreso General bajo el principio de proporcionarlas a las necesidades de los tres departamentos y a la grandeza a que este opulento país está destinado por la naturaleza. Soleo del Libertador y el Monumental Panteón Nacional. Sus ideas de libertad fueron inscritas en 92 proclamas y 2.600 cartas. Muchas de ellas fueron dictadas de forma simultánea y en diferentes idiomas a distintos secretarios. El Libertador Simón Bolívar es considerado el hombre americano más detacado del siglo XIX, como también es considerado por sus acciones e ideas del hombre de América. También es preciso recordar que hoy también es uno de los más grandes sueños del Padre Libertador. Se concretó aquel 17 de diciembre de 1819, cuando el Congreso de Angostura creó la Gran Colombia. La unión de lo que hoy es Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá. Panamá. Isada de la bandera nacional, por parte del ciudadano mayor general, Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López Vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz Y ministro del Poder Popular para la Defensa El ciudadano Aristóbulo Isturiz Almeida Vicepresidente sectorial de Socialismo Social y Territorial Y ministro del Poder Popular para la Educación La ciudadana Eneida Laya Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional La ciudadana Asia Villegas Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género La ciudadana Iris Varela Ministro del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios La ciudadana Blanca Ecao Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales El ciudadano Germán Piñate Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo El ciudadano general de División Ildemaro Villarroel Ministro del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda El ciudadano general de División Raúl Paredes Ministro del Poder Popular de Obras Públicas El ciudadano Antony Coello Vice Ministro de Política Interior y Seguridad Jurídica Y los ciudadanos oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Gloria Alvarado Pueblo Interpretado por la banda marcial Pedro Elías Gutiérrez De la Academia Militar del Ejército Bolivariano Dirigida por el Sargento Mayor de Primera Isaias Parfán Con vista a la bandera nacional Atención presente en ARR! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Descanse! ¡Ar! ¡A discreción! Gracias por ver el video. Padre, hábleme el libertador Simón Bolívar, el estratega y amigo. Hijo, el libertador Simón Bolívar ha sido el más grande de todos los hombres. Su ideario ha sobrepasado los límites del tiempo. Luciano, nuestra lucha y nuestra entrañable amistad empezó hace muchos años en 1813, cuando decidimos emprender aquella memorable campaña desde Cúcuta, que terminó triunfante en Caracas. Pero la contienda empezó antes de iniciar nuestro camino, ya que los más allegados a Bolívar, que integraban el ejército patriota, se oponían a esta campaña. Sin embargo, yo siempre leal a mi general exclamé, si con dos hombres basta para emancipar la patria, dispuesto estoy a acompañarlo. Desde ese momento no hubo marcha atrás, nos esperaba el dulce sabor de la victoria. Padre, ¿qué otros hechos recuerda usted de Bolívar? Su generosidad era así como la escriben. Mi general Bolívar fue el hombre de las dificultades, quien supo asumir con los más elevados propósitos la gran empresa de la libertad de los pueblos oprimidos. Su generosidad sobrepasa los límites del humano, hecho que siempre lo mantendrá la gloria. Por instrucciones del propio Bolívar, no participé en la segunda batalla de Carabobo. Por encontrarse nuestras tropas agotadas y sin aliento. Sin embargo, Tarasiturú fue en esta decisiva batalla, realizó un gesto que jamás olvidaré, Luciano. Bolívar me hizo entrega del sable, con el cual obtuvo la victoria en Carabobo. ¿A cuáles otras luchas se enfrentaron, padre? El libertador tuvo que enfrentar muchos enemigos que quisieron socavar su gran proyecto. Colombia, que nació en Angostura aquel 17 de diciembre de 1819. Sus adversarios, llevados por la ambición, quisieron destruir su legado. Yo me mantuve siempre leal al libertador, siendo el último presidente de Colombia, por la cual Bolívar exhortó a la unión antes de pasar a la inmortalidad. Luciano, hijo, recuerde que la monumental obra del libertador Simón Bolívar perdurará por siempre en la historia de este mundo. Y seguiremos enalteciendo su memoria para que los pueblos nunca olviden este excelso hombre. ¡Viva por siempre, libertador! Observamos una interpretación del grupo Somos Teatro de Simón Bolívar, el hombre de las dificultades. Política y Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Atención! ¡Fir! Muy bien, comandante de la parada, mande a discreción, por favor. Entendido, general en jefe. ¡A discreción! Bueno, muy buenos días. 17 de diciembre, un abrazo solidario, afectuoso a todos los compañeros aquí presentes, señor ministro y vicepresidente Néstor Reverol, vicepresidentes de gobierno, ministros y ministras que están aquí acompañándonos en este acto, queridos hermanos del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, generales, almirantes, representantes de las instituciones del Estado y del gobierno bolivariano aquí presentes, cadetes, milicianos, milicianas, oficiales superiores, subalternos, músicos, militares, representantes de los medios de comunicación social. Hoy es un día de reencuentro nuevamente. La patria se reencuentra a sí misma. Hemos venido a la morada nuevamente de nuestro padre Bolívar, donde descansan algunos dirían sus restos yo diría aquí descansa el alma inmortal de Simón Bolívar, su espíritu, su alma vibrante, el Bolívar que anda con nosotros, entre nosotros, el Bolívar que nuestro comandante Hugo Chávez bajó de los monumentos, de las pinturas, de las artes, y lo puso a caminar entre el pueblo de Venezuela. Ese es el Bolívar que hemos venido hoy a visitar aquí, el Bolívar vivo, el Bolívar presente, el Bolívar vigente. Es el Bolívar que nos ha acompañado, pues, en estas luchas de estos últimos 20 años, porque si algo el comandante Chávez puso en su talega de combate cuando asumió el poder político en Venezuela, fue precisamente el proyecto bolivariano, el proyecto que hoy defendemos y el proyecto que hoy tiene más vigencia que nunca. Muchos tildaron a Bolívar con diversos epítetos hace 200 años, la locura de Bolívar, la obsecuencia de Bolívar, de estar yendo más allá de las fronteras de Venezuela. Muchos decían, muchos criticaban, y muchos traicionaban. Pero más que una traición, profesor Aristóbulo, lo veo como una ignorancia miope, una falta de visión, la que le sobraba precisamente a nuestro libertador. Bolívar ya veía en el gigante que se estaba gestando en el norte, veía sus su línea de tiempo y sus acciones. Los Estados Unidos despojaron a Canadá y a México de parte de sus territorios, que hoy es casi la tercera parte de su territorio. Los Estados Unidos con su ambición terrófaga compró a Luisiana, a Francia, por allá por 1803. Los Estados Unidos con su ambición imperialista le compró a Florida, a la España de entonces, por allá por 1810. Y Bolívar contemplando esa realidad. esa realidad. Hoy en día, los Estados Unidos ante el deshielo por los efectos climáticos del mundo allá en el Ártico quiere comprar Agroerlandia y si no la compra la invade porque el Ártico hoy en día con los efectos climáticos y el deshielo se convertirá prácticamente en lo que yo veo una tercera ruta de la seda. una tercera ruta de la seda. Así que, así como hay pretensiones en el presente, eso viene desarrollándose ya desde hace 200 años. Bolívar lo vio, Bolívar lo visibilizó, lo sintió y quiso pasar con su visión de patriota de emancipador de libertador más allá de las fronteras y hace 200 años exactamente 200 años después de pronunciar su discurso de angostura se propuso irse a la Nueva Granada cruzar los llanos venezolanos remontar los Andes y llegar al Páramo de Pisba bajar combatir en Pantano de Vargas vencer en Boyacá y entrar victorioso un 10 de agosto de 1819 a Bogotá Nueva Granada libre libertada por nuestro padre libertador y de allí se vino nuevamente angostura y un día como hoy fundó a Colombia conformando un solo bloque lo que era Venezuela su capitanía general la Nueva Granada y el departamento de Quito ya iba pensando en grande el hombre de América ya iba pensando más allá porque para hacerle frente repito a las pretensiones imperiales del imperio naciente Bolívar tenía conciencia que para enfrentarlo necesitaba territorio población fuerza militar y riqueza también y por eso de allí toda la campaña del sur toda la campaña del sur nuestro comandante Hugo Chávez tampoco fue capricho ni un sueño para él la integración del sur fue una inspiración bajo los mismos fundamentos que tuvo Bolívar hace 200 años para enfrentar el nuevo orden mundial las amenazas del imperio norteamericano con el neomonroismo y aquí estamos pues dando la lucha dando las batallas dando nuestra vida como la dieron nuestros libertadores hace 200 años hoy en este año 2019 enfrentando providencialmente digo yo queridos hermanos de armas providencialmente no creo que sea una mera casualidad que la revolución bolivariana esté enfrentando la situación que esté enfrentando pero también desarrollando una serie de situaciones en pleno ciclo bicentenario poca inspiración poca inspiración podría ser enfrentar los demonios del imperialismo norteamericano un año como hoy cuando los Estados Unidos pusieron un títere como presidente encargado interino dicen ellos y con toda la consecuencia que eso lleva no es poca cosa lo que hemos enfrentado este año pero tampoco es poca la inspiración que hemos tenido en el 2019 cuando se han cumplido los 200 años del discurso de angostura cuando se han cumplido los 200 años de la libertad de Nueva Granada cuando hoy se están cumpliendo 200 años de la fundación de América de Colombia la grande de la colombeya mirandina no puede ser casualidad pero mientras nosotros hace 200 años exportábamos libertábamos liberábamos a los países oprimidos por el imperio español parece irónico parece inconsecuente con la historia que la misma oligarquía colombiana que traicionó a Bolívar por sus propios intereses por su propia ignorancia que esa misma oligarquía haya dirigido sus baterías de odio y de guerra contra Venezuela maniatadas y orientadas y dirigidas por el imperio norteamericano que cosas la vida y que cosas de la historia que cosas de la providencia y que cosas nosotros los bolivarianos y las bolivarianas que nos resistimos ante el imperio español y de su oprobiosa campaña de odio y de división que tienen hoy contra Venezuela nosotros venimos hoy a este panteón a tomarnos fuerza a tomar las energías a tomar el espíritu de Bolívar y hacerlo el espíritu nacional para que todos la patria unida la patria buena la patria bolivariana levante la cara vea hacia el futuro y podamos nosotros confrontar y enfrentar los desafíos del año 2020 ya en el ocaso de este año 2019 quiero con Bolívar quiero con nuestro presidente Nicolás Maduro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quiero en nombre de todos repito alimentarnos de él recibir estas navidades abrazarnos de un solo pueblo en paz en solidaridad y abrirle los brazos al año 2020 con fuerza determinación con patriotismo y con verdadero amor a Venezuela esa es la línea y esa es la historia y esa es la providencia que nos tiene aquí hoy de pie libre e independiente como fue el mandato de nuestro padre Bolívar así pues que Dios bendiga a Venezuela y que viva Bolívar que viva la unión cívico-militar que viva nuestro comandante Hugo Chávez y que viva la patria venceremos muchas gracias lectura y firma del acta atención firme república bolivariana de venezuela ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz viceministerio de política interior y seguridad jurídica dirección general del ceremonial y acervo histórico a discreción hoy 17 de diciembre del 2019 en el conjunto monumental panteón nacional y mausoleo del libertador se llevó a efecto la ceremonia de izada de la bandera nacional en el hasta principal del foro libertador con motivo de conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de la muerte del libertador y padre de la patria Simón Bolívar la cual se dirigió de acuerdo al siguiente ceremonial entrega de la bandera nacional para ser desplegada y desplazada hasta el hasta principal del foro libertador del conjunto monumental panteón nacional y mausoleo del libertador izada de la bandera nacional se entonaron las gloriosas notas del himno nacional de la república bolivariana de venezuela gloria al barabopueblo presentación cultural bolívar en los recuerdos de su general más leal por parte de los niños gabriel venegas y samuel laguna del grupo somos teatro palabras del ciudadano general en jefe vladimir padrino lópez vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa se rindieron los honores de rigor y en fe de lo antes expuesto se firma la presente acta ciudadano mayor general néstor luis reverol torres vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz ciudadano general en jefe vladimir padrino lópez vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa ciudadano aristólogo y turis almeida vicepresidente sectorial de socialismo social y territorial y ministro del poder popular para la educación ciudadana eneida laya ministra del poder popular de comercio nacional ciudadana hacia villegas ministra del poder popular para la mujer y la igualdad de género ciudadana iris valera ministra del poder popular para los servicios penitenciarios ciudadana blanca ministra del poder popular para las comunas y los movimientos sociales y los movimientos sociales ciudadano germán piñate ministro del poder popular para el proceso social para el proceso social para el proceso social para el proceso social de trabajo ciudadano general de división yldemaro villarruel ministro del poder popular para el hábitat y vivienda ciudadano general de división raúl paredes ministro del poder popular de obras públicas y ciudadano andónico ello vice ministro de política interior y seguridad jurídica señoras y señores en nombre del gobierno de la república bolivariana de venezuela a través del ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz se les anuncia que ha concluido la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de la muerte del libertador y padre de la patria simón bolívar por su amable atención y asistencia muchas gracias muy buenos días le damos entonces declaraciones del vicepresidente sectorial de seguridad y paz soberanía política general en jefe vladimir y padrino lópez y a las autoridades del gobierno nacional haciendo la firma del acta de este importante evento para conmemorar los 189 años de la siembra del libertador es la información que podemos aportar esta hora y con ella recordamos el contacto informativo adelante del acto